saludos a todos que elvindias con allentown city beauty otra bella propiedad que mis clientes compran aquí en allentown estamos en el west side de allentown vamos a dar un 360 para que vean el vecindario bien tranquilo 360 entonces esta casa lo compraron 290 mil cuatro habitaciones dos baños full en un buen patio atrás que le voy a mostrar pero 290 mil aquí en allentown mostrar aquí estamos siendo el walkthrough ahora cuatro habitaciones y dos baños este es el porch delante buen espacio para sentarse relajarse estamos aquí para la sala miran la sala aquí desde que entras a la primera habitación de 4 piso de madera abajo están las nuevas primera habitación un clóset para los coos aquí segunda habitación pieza de madera también con su clóset aquí tenemos uno de los baños clóset voy a mostrar el basement para que vean no está terminado pero aquí abajo hicieron otro baño en esta parte aquí mis clientes lo van a terminar para que tenga el basement terminado van a darle aquí para que vean tanque de aceite allí aquí está la abuela salida para ir para el patio área de lavado aquí tanque de agua caliente y pueden ver segundo baño aquí segundo baño completo entonces ahí vamos a pasar para la cocina vamos a pasar para la cocina bien y el comedor aquí está el comedor comedor, comedor, comedor aquí está la cocina dice cerámica, backsplice cerámica cerámica entonces esta es la salida del lado en los que uno sale del lado se lleva para acá atrás ellos le van a poner una abeja aquí pero miren el patio tiene buchera ahí para guardar cortagrama y la máquina de pala nieve miren aquí este bello patio también espaciosa ya mis clientes no van a estar pagando viven aquí mismo viven local pero ya se cansaron de de pagar renta y dijeron vamos a pagar para algo de nosotros mismos y así mismo como se quiere se puede vamos ahora para el segundo piso para que vean entonces las dos habitaciones más que faltan y así mismo aquí vamos a repasar aquí el piso y subimos ahora por segundo y aquí vamos a ver las dos habitaciones Tercera habitación, tercera habitación, nuestro cruce y al cruzar tenemos la habitación número 4. Ya vieron aquí, motívense, motivación, no paguen renta, conviértese en dueño de casa, inversionista, paguen algo para que quede para ustedes, para sus hijos, sus nietos y así es la mejor manera de invertir en bienes raíces. Y su padre queda de generación en generación y lo mejor, ya ustedes ven, ok, contáctenme, cualquier cosa, en esta bella casa que cumplió mis clientes, a la zona en la que estamos, cuídense mucho y bendiciones.